¡Venga, venga, venga! Venga, anda, anda, venga. ¿Y ese es que es 30? ¿Eh? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! A mí me da miedo, pero... Se deja muy bien por ahí. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Muchos caballos! ¿Y los 40? ¡Gracias! ¡Gracias de puta madre! ¡Vega urti! ¡Vega urti, chaval! ¡A tope, a tope! ¡Vega urti! ¡Vega urti! ¡Venga urti! ¡Venga urti! ¡Venga urti! ¡Venga urti! ¡Venga urti! ¡Venga urti! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Giacomo mas generalista para educarán, dándole, origen de lo dañar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.